Firmamos un tratado en Granada para garantizar la paz en Nápoles. En eso estamos de acuerdo. Ah, sí. Entonces, ¿por qué vuestras tropas se empecinan en invadir nuestros dominios en Basilicata? Me temo que os equivocáis. Los límites que establecéis no son los acordados. Y vuestro rey no debería reclamar ahora lo que cedió, y por tanto no es suyo. ¿Estáis insinuando que mi señor actúa de mala fe? ¿Que no respeta los términos del tratado? No puedo leer los pensamientos de vuestro señor. Solo veo los hechos. Y veo soldados españoles en nuestros territorios. Y yo, que no habéis acudido a este encuentro con el ánimo de resolver nuestras diferencias. Si pensáis que lo solucionaremos cediendo vuestras pretensiones, perdéis el tiempo. Solo pretendemos que os ajustéis a la palabra dada. Bien sabéis, señor, que cuando ya no sirven las palabras, surgen hechos que lamentar. Mucho ha sufrido vuestra soberana con la pérdida de sus hijos. No quisiéramos causarle más dolor. Por lo que contáis, bien parece que de nuevo habremos de medir nuestras fuerzas con el aragonés. Así es. Pero hay un camino para doblegarlo. Y menos costoso que la guerra, majestad. Su hija y heredera está en vuestra corte. ¿Qué no cedería Fernando por ella? Grandes ventajas podríamos obtener. Nuevas condiciones. Ampliar los territorios. Recuperar los condados perdidos. He garantizado la seguridad de nuestros invitados. Sería una maniobra traicionera. No más que fijar fronteras sabiendo de antemano que no se van a respetar. Como hizo Fernando en Granada. Reconozco los beneficios de vuestra propuesta. Y si la recompensa es suculenta, mi conciencia tolera lo que a otros avergonzarían. Mas no es decisión que deba tomarse a la ligera. Veamos antes cuál es el curso de los acontecimientos. ¿Quién sabe? Quizá Fernando con los años piensa más como padre que como rey. Y termina cediendo. ¿Eso es todo lo que dice? ¿Fue en salida? Así es, majestad. El dilema es claro. O cedemos a las pretensiones de Francia o nos arriesgamos a una nueva guerra. Temo que esa es la única conclusión. Si cedemos, Francia nos habrá derrotado en una guerra incruenta. Nuestra hija está en Francia. Es lo único que importa. No lo olvido, señora. Os lo aseguro. Pero no hay otro camino que la guerra. Aunque eso signifique poner en peligro a vuestra propia hija. El enfrentamiento es inevitable. De hecho, las hostilidades ya han comentado. Trataremos de garantizar la seguridad de Juana. Pero vos sabéis que nuestros afectos no pueden estar por encima de nuestros deberes. No veo afecto en vuestras palabras. Pensad con el corazón por una vez en vuestra vida. Entregaré Nápoles al francés, si así me lo ordenáis. La propia Segovia entregaría con tal de no causaros más dolor. Sin embargo, vos sabéis que nuestros... No cuenta lo que sé. Sino lo que siento. Confío en vuestro buen juicio, como tantas veces he hecho. Pero me veo incapaz de seguiros. Pues entonces no lo hagáis. Pero tampoco perdáis la confianza. El rey Luis no se atreverá a hacer nada contra Juana. Habría de enfrentarse con nosotros, con el emperador Maximiliano. Quién sabe, quizá con el propio Felipe. Demasiados frentes abiertos. No caerá en la tentación, por poderosa que sea. Ved cuándo importáis a vuestros padres. No han dudado en poneros en peligro entrando en guerra contra nuestro anfitrión. No han hecho sino responder a una agresión alevosa, señor. Pero si estamos en guerra, ¿qué será de nosotros ahora, Excelencia? Tramar algo contra vos no sería una decisión sensata. ¿Y cuándo la sensatez ha dictado la política de un rey francés? Temo por nuestra suerte, es cierto. Mas quizá la amistad que une al archeduque con su majestad pueda liberarnos de males mayores. Os aseguro, señora, que no permitiré que nada os suceda. Sabré contener al rey Luis, a pesar de las provocaciones de vuestros padres. Mi señor, obrad con mesura. Descuidad. Amada esposa, es vuestro deber presentaros en Castilla y asumir vuestras obligaciones como princesa de Asturias. Y por mi vida, que os llevaré sana y salva hasta allí.